Esta vuelta se trata de un libro sobre la colectividad paraguaya, sobre nuestros inmigrantes paraguayos que estuvieron acá en la zona entre 1927 y 1960. ¿Hace cuánto comenzó a escribir este libro y cuál es el contenido? Bueno, con la investigación comencé en el 2001, pero hubo épocas, meses, días, años que no toqué nada. Pero bueno, finalmente salió después de hacer un exhaustivo registro, digamos así, de los documentos históricos a mano, como ser el registro de las personas, que antes se llamaba registro civil, de otros libros como libros de socios de clubes, libros de la Comisión de Fomento, libros de actas diversos, públicos y privados. Y bueno, eso me dio la materia prima para hacer este libro. Y bueno, después también hay 36 historias de vida de ciudadanos paraguayos que vivieron en Puerto Rico, ya un poco más allá de 1960, en las décadas del 70, del 80, del 90, incluso hay gente que está todavía. En su trayectoria como investigadora y como escritora, ¿cuántos libros tiene en su haber? Y bueno, ¿este qué número sería? Bueno, yo creo que este es el número 9, 10 por ahí. Sí, la verdad que tengo algunos inéditos y otros que pude publicar, así que... Pero publicados creo que es el décimo. ¿Qué significa para toda la comunidad este libro en particular y cuál es la diferencia con otros libros que ha escrito? Bueno, este básicamente es un libro de consulta, es un libro grande, de grandes dimensiones, es tipo un manual, donde se van a encontrar los datos justamente de más de 3.000 personas con nombre y apellido, a veces figuran los padres, otras veces no, después está el registro de todas las veces que han concurrido al registro civil para informar, por ejemplo, un nacimiento o un fallecimiento de alguno de sus familiares. Y en esos libros, en esas actas, siempre dice, decía, la nacionalidad. Y eso es lo que posibilitó de que pueda sacar de esos libros a los inmigrantes paraguayos. Leonor, con respecto a esto que usted mencionaba y esta deuda que se tenía con los inmigrantes paraguayos, ¿con qué se encontró a lo largo de toda esta investigación? Bueno, uno de los objetivos justamente de este trabajo era visibilizar a los inmigrantes paraguayos que estaban ausentes en la historiografía local, por diferentes razones que no vienen al caso ahora, pero era como una deuda que teníamos porque justamente preguntaste qué es lo que descubrí y creo que una de las cosas importantes que descubrí es que los inmigrantes paraguayos fueron la mayoría acá. Y comparado, ¿no es cierto?, con otras etnias de otros orígenes, por ejemplo, de países europeos o del país limítrofe Brasil, bueno, para mí está en primer lugar los inmigrantes paraguayos, después los brasileros, que la mayoría de ellos eran también de origen alemán, y en tercer lugar otros países europeos. ¿El libro ya está disponible para quien lo quiera adquirir? Bueno, va a estar disponible a partir de la presentación que va a ser este viernes 6 a las 20 horas en el Cine San Martín. Y si me permitís, si me permiten, quiero hacer pública la invitación a todas las personas que les interese esta temática, la entrada es libre y gratuita, y ahí vamos a proyectar algunas imágenes que no se pudieron colocar en el libro por una cuestión de espacio. Gracias. 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 Gracias.